En la mañana del pasado lunes se presentó de manera oficial la quinta edición del campus de verano Fútbol and English, donde se forma a los alumnos en el deporte rey y se les imparte clases de la lengua anglosajona. Como es habitual, el campus se organiza semanalmente por grupos en el mes de julio. Cada jornada comienza a las 9 de la mañana en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros y finaliza a las 3 de la tarde, excepto el primer día, que son citados para la presentación en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, donde se les obsequia con el material deportivo y la equipación con la que deben ir uniformados en el campus. Una vez realizadas las presentaciones, los alumnos son trasladados por un autobús del club a la ciudad deportiva. Allí los alumnos comenzarán con clases técnicas y físicas de la disciplina del fútbol. Aquí solamente se enfoca aspecto totalmente lúdico de una formación integral que redunda en el chaval, basado obviamente en técnicos, o sea, objetivos técnicos tácticos, todo muy, muy, muy básico, con el objetivo del disfrute del propio chaval que se haya apuntado al campus. Bueno, yo no es la primera vez que vengo, ya viene el año pasado y lo que quiero aprender es jugar fútbol, también leer inglés y muchas otras cosas. No, porque me gusta mucho el fútbol y además hay muchas actividades que son muy chulas, como el parque acuático y el zoo y todo eso. Este primer grupo es muy numeroso debido al gran éxito del campus y está conformado por 37 alumnos y cinco monitores que son los responsables de su formación. Los alumnos están repartidos en tres grupos según su edad y el nivel de inglés. Las plazas para las dos primeras semanas se encuentran agotadas desde finales del pasado mes. Muestra de la gran acogida de esta apuesta del Sevilla Fútbol Club. El hecho de que las dos primeras semanas hayamos agotado cupos indica que, y en esta quinta edición, que la gente confía en lo que hacemos, la gente pues, cuando, sabes que, sabes cuando hacemos algo, lo hacemos bien y por lo tanto, pues entusiasmadamente nos siguen hasta el punto de agotar las plazas. Si tienes entre 5 y 15 años y quieres disfrutar este verano con el Sevilla Fútbol Club, puedes aún realizar la inscripción para las dos últimas semanas en la página web de la entidad www.sevillafc.es o en nuestras oficinas de atención al socio. Si aún estás indeciso, sigue el consejo de uno de los que ya han probado esta experiencia. Que se apunten porque te lo pasas muy bien y además los monitores son muy buena gente y se acoplan a nosotros haciendo lo que queremos y eso. Ya lo sabes, este verano apúntate a disfrutar con el Sevilla Fútbol Club en el campus de verano Fútbol and England.